¿Qué tal amigos de Perú Mundo Televisión? Hoy día estamos en el recibimiento de Sarita Torres y nos encontramos aquí con Eusebio. ¿Cómo estás Eusebio? Bueno, muy feliz y muy contento de estar en esta apertura de su carrera artística de Sarita Torres. Me llena de mucho orgullo, me llena de grata satisfacción que la juventud siempre se inclina por nuestra música peruana. Así es, te vemos muy acalorado, es la energía del escenario de repente. Oh sí, claro, por supuesto, yo sigo derramando energías, salgo al escenario como si fuera un debutante. Yo me inicié hace 43 años cantando en los escenarios, sigo adelante y con la fiel promesa que cantaré hasta morir, moriré en el escenario. Eusebio, tú que tienes tantos alumnos, tantas promociones que han pasado por tu academia, por tu maestría, ¿puedes aconsejarle algo a los chicos que quieren ser como tú? Oh claro, por supuesto, pero antes de nada, quiero dejar en constancia que Sarita Torres fue mi alumna. Es una exalumna, hoy se ha convertido en una cantante profesional, ha sido muy eficiente, ella ha cumplido como 6 ciclos, estuvo cerca de 2 años en nuestro taller de canto. Y me alegra bastante que haya adquirido progreso, y también pues amiga Judith, que ella representa a la mujer, a la juventud luchadora. Y hablando de aquellas personas que se inicia en el canto, claro que para ser cantante de música folclórica no se necesita estudiar, pero sí hay que tener preparación o orientación de alguna otra persona. Y para eso, estoy yo, ustedes pueden llamar al 352-0808, anota bien Judith, si también quiere cantar, 352-0808 para mayor información de nuestro taller de canto e información artística. Muy bien, yo quiero que te mandes un saludo a todo el público que te está viendo, porque creo que te vas a Estados Unidos hoy día. Ah claro, sí. Dime dónde te vas a estar presentando. Voy a partir a Miami, salgo a las 11 y media de la noche, pero hay que estar 3 horas antes, ¿no? Claro. Y me parece que me va haciendo tarde. Quiero saludar de una manera muy cordialísima a Perú Mundo y a ti Judith, que solamente te conozco en el Facebook, mucha felicidad. A toda la gente de Contigo Judith. Sí, a toda la gente de Contigo Judith, Eusebio Chatorrao desde el escenario y el reentré artístico de Sarita Torres, la nueva figura del folclor. Gracias. Muy bien.